Muy buenas noches queridas familias, que todos los jueves sintoniza este canal 41, canal de la familia, y también a nuestra emisora querida Vida FM en la 105.3, para escuchar temas importantísimos como todos los jueves, a favor de la familia, para ayudar a la familia, orientar a la familia y protegerla sobre todo. Así que hoy vamos a tener muchas cosas buenas con ustedes. Buenas noches Josefina, buenas noches Fior. Buenas noches, buenas noches. Hola Fior. Hola Josefina, hola. Hola, hola. Sí, ellos vienen medio acolombianados. Sí, hombre, estuvimos una semanita afuera, dimos un paseíto por ahí por Colombia, buenas noches. Hay que hacerlo, estábamos todavía celebrando los 40 años, de verdad que fue muy bonito. Se lo merecen. Bueno, nuestro aniversario, es la celebración de nuestro aniversario, la pasamos súper bien, de verdad que sí. Esta noche estamos sumamente contentos de regresar a nuestro programa, a nuestra casa, nuestro programa de todos los jueves, ese programa que lleva información, que lleva orientación, y sobre todo que lleva esperanza a las familias dominicanas. Así es, como dice Josefina, vamos también a enviarle un saludo especial a nuestro querido padre Mario, el director de nuestro programa, a Natacha, a Alejandro, a Rafa, a María Elisa, a Odalis, también el soporte técnico de nosotros, también a Ismael y a Magdalena, que son nuestros queridos hermanos también. Claro que sí. A todos ellos nuestro cariño y nuestro saludo especial. Y que no también a todos ustedes, que también están ahí todos los jueves. Ese soporte técnico. Viendo el programa, de verdad. Así que, esta noche nosotros vamos a tener dos vertientes, dos temas que van a llegar a ustedes, pero que queremos que también ustedes compartan con nosotros. Así que estemos atentos, que más adelante les vamos a decir cuáles son los temas que vamos a tratar esta noche en este programa. Pero antes de continuar, vamos a hacerlo. Lo primero que siempre hacemos es escuchar la palabra de Dios. Del Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Diríjanse más bien a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. A lo largo del camino proclamen, el reino de los cielos está ahora cerca. Sanen enfermos, resuciten muertos, limpien leprosos y echen los demonios. Los cielos, ustedes los recibieron sin pagar, denlo sin cobrar. No lleven oro, plata o monedas en el cinturón. Nada de provisiones para el viaje o vestidos de respuesto. No lleven bastón ni sandalia, porque el que trabaja se merece el alimento. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Linda palabra, de verdad. Nos dice hoy el Señor. Así que nos invita a trabajar, pero sin miedo, sin ponerlo muchas veces escollo, pretexto, que es difícil o que no tengo comida o que no tengo ropa o que no tengo transporte. Vamos a trabajar, que el Señor, usted ora, como nos toca este año orar y le pide al Señor y el Señor le va a suplir todo. Lo va a buscar en la vuelta el camino, de verdad, que usted vaya a desplazarse, a servirle a los demás, a trabajar por los demás. Precisamente a ese trabajo me quería yo referir, a ese trabajo voluntario que hacemos los cristianos y que el Señor nos invita a que lo hagamos desinteresadamente, que nos despojemos de todo lo material y que solamente llevemos a Jesús en nuestro corazón, que le llevemos aliento, que llevemos esa palabra de aliento, sobre todo a los enfermos, sobre todo a los ancianos, a esas personas que necesitan una caricia, que necesitan una palabra, que vayamos a evangelizarlo, que vayamos a llevarle la palabra de Dios. El Señor nos dice esta noche, salgan que yo voy con ustedes, ustedes solo me necesitan a mí, no necesitan nada más. La enfermedad realmente no tiene poder porque la salud viene de Dios y porque la salud es lo primero, entonces la enfermedad pues se desvanece frente al poder inmenso de Dios, pero la fe es como el puente, el requisito necesario. Creer que Dios puede hacerlo es fundamental, porque realmente así será y así ocurre. Y precisamente de eso que vamos a hablar esta noche, vamos a hablar de uno de los dos temas. Claro, vamos a tocar dos temas importantísimos, como todos saben, mañana es el Día Internacional de la Mujer y vamos a tocar un poquito de ese tema. Pero también nuestro tema central de esta noche va a ser, o es, la salud en la familia. ¿Cómo cuidar la salud en la familia? ¿Qué debemos hacer para mantenernos sanos, mantenernos saludables y tener una familia sana? ¿Cómo cuidar la salud en la familia? De eso vamos a hablar esta noche también. Entonces también es importante saber cómo maneja el Estado de la salud en la República Dominicana para la familia, porque nosotros tenemos que también defender la familia a través de estas informaciones, a través de estos temas que se están tratando, para que funcione mejor aquella familia que está de escasos recursos, con alguna enfermedad, con alguna dificultad, con algún techo que le falte, con la que le falte, porque todo es relativo. Claro, la salud abarca todo. Si te falta la comida o te falta el agua, te afecta la salud. Te afecta la salud, así mismo es. Si no tiene disciplina, si no tiene educación, te afecta la salud. Vamos a dejarlo ahí para cuando regresemos, después de esta pausa que vamos a hacer, vamos entonces a entrar en materia. Pero yo quisiera que ustedes también estén atentos, como siempre lo hacen, para que se conecten con nosotros cuando les avisemos. Volvemos en breve. Gracias. Bien, y como decíamos en principio, aquí estamos de nuevo con ustedes. En esta primera parte del día de hoy, vamos a hablar de un tema que está de la mano. Faltan horas para que se celebre el Día Internacional de la Mujer, a la cual yo valoro mucho, porque gracias a la mujer estoy yo aquí sentado. Gracias a Dios que hizo la mujer para que fuera nuestra madre, de verdad que sí. Y de inicio quiero felicitar a mi madre, María de los Ángeles, que está al lado de Papa Dios. A mi suegra Cayestana, que está en agua viendo el programa, de verdad que sí. Y también quiero felicitar a Sor Carmen, esa monjita, que es como mi madre, que trabaja mucho al servicio de los niños de Robert Rick Cabral. De verdad que hay que felicitar a muchas personas, de verdad, que tienen un corazón tan grande y ese don de servicio que Dios les regaló, que lo aplican dentro del trabajo que hacen. Así mismo es. Así que ustedes que están en su casa también, a todas ustedes, madre, mujer, felicidades en el día de mañana. El programa Familia Fuente de Vida le da un saludo especial con mucho cariño, pero a través de la oración también. Sí, yo quería felicitar, por ejemplo, a todas las jóvenes consagradas de la Casa María de la Alta Gracia. Son jóvenes que lo han dejado todo para ponerse al servicio de Dios y del prójimo. O sea que ellas son un fiel ejemplo de la mujer que sirve, de la mujer que se dona. Felicidades a todas. Para que no se me olvide, también quiero felicitar a las altagracianas, a Nati, a Cristiana y a las demás que están ahí en el CONSA también, que son nuestra madre también, de verdad, y la acogemos con el corazón. Muchas felicidades a ustedes porque hacen un trabajo demasiado precioso, con un corazón abierto, con mucho sentimiento, con mucho amor, con mucha alegría, con mucha entrega. Así es. Bueno, yo tengo una amiga que dice que a ella no le gusta que le digan que mañana es el Día de la Mujer porque ella entiende que el Día de la Mujer debe ser todos los días. Y ella tiene razón. Sin embargo, internacionalmente se celebra el día, el 8 de marzo de cada año se celebra el Día Internacional de la Mujer y nosotros queremos unirnos a esa celebración reconociendo la gran valía que tenemos las mujeres. Somos madres, somos esposas, somos mujeres trabajadoras, somos amigas, tenemos muchísimas cualidades que destacar y mañana qué bueno que se enartecen esas cualidades, qué bueno que se reconocen el valor que tenemos las mujeres y qué bueno que hay un Día Internacional de la Mujer para celebrarlo. Yo quiero dejar una palabra, una pregunta en el aire, pero no la contesten ustedes ni yo, sino el que nos está escuchando, ¿cuál fue la primera mujer valiente del mundo? Ustedes contestan, llamen por teléfono ahorita, cuando pongan los teléfonos en pantalla. Ay, esa yo me la sé, esa yo me la sé. Pero vamos a seguir, porque también en nuestro país, en el mundo, hay muchas mujeres valientes, buenas. Bueno, yo quiero felicitar, aprovechar este momento para felicitar a mis tres hijas. Fui bendecida con tres hijas, con tres mujeres valiosas, las tres trabajadoras. Mindy, María y Ana Gabriela. Y de verdad que me estoy sumamente orgullosa. Ya tú felicitaste a mi madre y también quiero felicitar a mis hermanas, a todas mis amigas, a todas esas mujeres dominicanas que han luchado por este país. Son tantos los nombres de nuestras heroínas. Tenemos a las hermanas Mirabal, tenemos a las hermanas Mirabal, que es altamente conocida, la lucha que hicieron ellas por nuestra, vamos a decir, contra la tiranía de Trujillo. Me hizo la bandera. Mi pueblo, María Trinidad Sánchez. O sea que todas esas mujeres heroínas dominicanas, para ellas nuestro saludo especial. Todas esas mujeres internacionales que también han aportado su grano de arena, que han dejado sudor y sangre en sus conquistas. Para ellas, nuestro saludo. Se han aportado y se han sacrificado y han llegado hasta a morir por este país. Así es. Sí. Y de paso, pues ya que tú felicitaste a tus hijas, yo felicito a las hijas. Claro. Está Carmina, está Mariví, está Maite, vive en España, pero... Maite, Gabriela, Maricruz, Maripaz, que prontamente se me va a casar. Y, por supuesto, mis nietas, que son cuatro. Está Ana, está Gloria, está Valentina, está María Ángel y está Estelita. Bueno, para todas ellas, para las nietas de Fior, para mi nieta también, para todas las mujeres dominicanas, nuestro saludo especial. ¿Qué, Fior, de importancia ha tenido la lucha de la mujer en la República Dominicana en los diferentes aspectos políticos, sociales, económicos? Pues muchísimo, muchísimo. La mujer, por ejemplo, aquí en este país ha tenido que primero luchar por ser reconocida como una mujer que puede estudiar, que puede tener también un lugar en la política, en la economía. O sea, el genio de la mujer es importante en todos los ámbitos sociales. Precisamente porque la mujer tiene un sentido, una visión distinta y complementaria con la del hombre. No es que la del hombre no tiene... Tiene mucha importancia la visión masculina, pero sin la femenina no tiene ese complemento. No está completa. Exactamente. Y la mujer, pues, aunque no se le ha permitido, sin embargo, siempre ha tratado de influir para que mejore todo, para que mejore la política, aunque quizás en algún momento no tenía voz ni voto, pero desde atrás la mujer ha empujado al hombre. No, y vemos hoy en día que la mujer ocupa un sitial preponderante en todos los niveles. O sea, si bien es cierto que hay una desigualdad salarial todavía en cuanto a los salarios de la mujer y los salarios de los hombres, sin embargo, las mujeres ocupan hoy puestos importantísimos en la política, en el área empresarial, en todas las áreas económicas. Fíjate que tenemos nuestra vicepresidente, que es una mujer, y la mayoría de los candidatos políticos se están aliando, están llevando a mujeres dentro de su equipo político, reconociendo la importancia que tiene la mujer, que se ha ganado con esfuerzo la mujer hoy en día. Sí. Y una también que quiero de verdad felicitar es a nuestra alcaldesa, a Carolina Mejía, que también es una mujer, que yo la he visto dentro del proceso de trabajo que lleva, en la parte de lo urbano, de la limpieza, la creación de muchas cosas que, por ejemplo, en esas avenidas principales están surgiendo, y hay que felicitarla, de verdad. Y yo creo que todavía faltan muchas cosas, pero hay que ayudarla. Porque recuérdate que habíamos hablado, en el viaje que hicimos ahora, de la cultura de educación que debemos implementar en el país, porque no todo se le puede dejar a ella. Por ejemplo, vamos a hablar de la alcaldesa, pero es porque necesita que yo como ciudadano reconozco, reconozca que yo tengo... Que tiene deberes. Que tengo deberes y tengo que respetar esos deberes. Porque hay reglamentos que, por ejemplo, los mínimos señores tiran un vaso plástico en el suelo, que no sea en el zafacón. Eso no contribuye a nada. Nuestra ciudad es responsabilidad de todos. Entonces, que esté limpia, que esté bonita, no es solo el alcalde, la alcaldesa. Es tener en cuenta los días que hay que sacar la basura, tener en cuenta muchísimas cosas. Y todo eso tenemos en diferentes cargos a mujeres muy valiosas. De verdad que estamos sumamente orgullosos de todas ellas, porque están haciendo un trabajo, un arduo trabajo, y un trabajo que nosotros, la población, tenemos que reconocer. Y puede contar con este programa también, porque nosotros podemos colaborar, como hermanos y como cristianos que somos, para que funcione mejor el país, la limpieza. Porque, señores, si estamos limpios, tenemos un país pintadito, bonito, el turismo se incrementa. Este es el mejor país del mundo, para que lo sepan. Este es el mejor país del mundo. Pero también depende de nosotros. Y yo creo que sí que tenemos buena intención. Entonces, vamos a ver cómo vinculamos el tema de la salud con el tema que acabamos de hablar. Pues mira, a propósito. Si tenemos una ciudad limpia, vamos a tener salud. Sí, claro. Mira, yo me vino a la mente dos mujeres en las Sagradas Escrituras que son símbolos de la salud. Cómo Jesús ha mirado el sufrimiento de estas mujeres. Una, un sufrimiento por un tema físico, que es la hemorroiza. Exacto. Y otra, por un tema moral, psicológico, profundo, que es la mujer adúltera. Entonces, Jesús se encuentra con estas dos mujeres y sienta compasión. O sea, es maravilloso como el Señor mira a la mujer en su justo valor. Dimensión. O sea, exactamente. Entonces, él siente, cuando esa mujer la hemorroiza, lo toca buscando salud, que una fuerza sale de él. Así es. Y ella no quiere descubrirse hasta que por fin lo hace. Y le dice, he sido yo la que te ha tocado. Y no olvidemos, Fior, también a María Magdalena. María Magdalena fue una mujer abusada, abusada sexualmente, maltratada. Se prostituyó, pero no fue porque ella quiso prostituirse. La llevaron a eso. Entonces, si nosotros escudrillamos un poco lo que es la vida de María Magdalena y vemos el sufrimiento que ella tenía, esos espíritus que ella tenía, esas misiones que ella veía, eran producto de todo ese maltrato, de todo ese sufrimiento por el que ella estaba atravesando. Y la misericordia que tuvo Jesús con ella, cómo Jesús la levantó y la sacó de esa vida. O sea, estaba totalmente destruida. No solamente físicamente, sino mentalmente estaba destruida. Y Jesús la levantó, la liberó de todo eso y ella a partir de ahí fue su fiel seguidora. De hecho... Fior, una cosa, Fior, perdóname. Tú estabas hablando de una mujer que tenía una enfermedad y de verdad es bueno para que aquellas mujeres que están escuchando el programa, que están viendo el programa, tengan fe también como la tuvo ella, porque Jesús le contestó. Ella le tocó el manto, ¿no? Pero por algún motivo, ¿no es verdad? Estaba enferma, estaba sufriendo, tenía ya un tiempo sufriendo. 14 años con un flujo de sangre. Entonces, ¿qué pasó, Fior? ¿Cómo le dijo Jesús a ella? O sea, Jesús pregunta, ¿quién me ha tocado? Los discípulos dicen, todo el mundo te toca. Que tú estás en medio de un gentío. De una multitud. Dice, y él se queda observando hasta que la mujer dice, he sido yo quien te ha tocado. Y él porque salió una fuerza de él. Claro. Él lo decía, o sea, sentí que una fuerza salió. Y quedó sana. Entonces, ese es un ejemplo vivo de que cuando nosotros, ya sea de manera personal o cualquier familiar nuestro, está enfermo, ¿a quién debemos acudir primero? A Jesús. Jesús es nuestro médico por excelencia. Jesús es nuestro, es el que todo lo puede. Esto no significa que no busquemos ayuda, ayuda donde los médicos que también han estudiado medicina. Porque Jesús, Dios, es quien le ha proporcionado esos conocimientos, esa sabiduría para que ellos nos ayuden a nosotros. Entonces, es bueno que nosotros comencemos a tocar el tema de la salud. ¿Cómo cuidar la salud en la familia? ¿Cómo nosotros debemos comportarnos cuando tenemos un enfermo en nuestra casa? ¿O nosotros mismos? ¿Cómo afecta la salud de un miembro de la familia? ¿El contorno familiar? ¿Cómo eso se desintegra, se afecta económicamente? ¿Cómo eso afecta a la familia? Sí, de hecho, hay un desgaste psicológico de los familiares cuando están demasiado involucrados atendiendo a un enfermo crónico que pasa años y años postrado y a lo mejor le toca a una sola persona estar ahí todo el tiempo, realmente hay un desgaste. Pero cuando es toda la familia que está ahí, pues hay descanso, porque uno que ha estado a lo mejor una semana ahí con él, otro lo releva y el otro puede descansar y hay ya pues una colaboración y un buen resultado. Porque el enfermo que se siente cuidado de manera incondicional tiene una vía más rápida de lograr la salud que el que se siente abandonado emocionalmente. Y eso lo acaba de tocar nuestro Papa Francisco. Ahora, recientemente, para el Día de Santa Lourdes, que se celebra también el Día de los Enfermos, el Papa dice que no descuidemos a nuestros enfermos. Y no solamente que no lo descuidemos en la parte física, vamos a llamarle así, sino también en la parte afectiva emocional, que nosotros, el enfermo necesita cuidados de afecto, cuidados físicos, pero también necesita cuidados espirituales, que nosotros seamos instrumentos de evangelización en ese momento crucial que tengan nuestros enfermos, que nosotros podamos llevarles aliento, que nosotros podamos ser ese hombro en el que ellos se descuesten y puedan sobrellevar su enfermedad. Que no se apague esa chispa, esa alegría que manda el corazón tuyo que está, por ejemplo, con esa persona en ese momento, aunque esté enfermo. Porque déjenme decirle, hemos visto muchas personas en situaciones críticas y en vez de consolarlo, muchas veces lo que hacemos es que lo maltratamos. Por eso, recomendamos muchas veces vivir en comunidad, porque habemos familia, que nos protegemos unos con otros. Entonces, es importante eso. La verdad que el tema ha estado mezclado, de verdad, lo conectaron bien rápido, pero de verdad que sí, porque hay que reconocer, todavía faltan mujeres por felicitar y por reconocerle y hablar de ellas, porque mañana es el Día Internacional de la Mujer. Bueno, a todas las enfermeras, a todas las mujeres doctoras, a todas las... Mujeres que trabajan en el volante también. a todas las mujeres corredoras, a todas ellas nuestros saludos. Todas las amas de casa, que se levantan tempranito, que tienen un trabajo sin remuneración, aparentemente, pero que de verdad, señores, es un trabajo arduo. Este es el mejor país del mundo. La mujer número uno del mundo que corre más rápido está aquí en este país. ¿Cómo se llama? Marilady Paulina. Así mismo. Un saludo para Marilady también. El número de la persona que nació en el 2022, que fue la persona número... ¿Cómo fue que dijo este muchacho? 8 mil millones. 8 mil millones en República Dominicana. Este es un país bendecido, por Dios. Este es un país bendecido, señores. Este es un país que de repente, tú dices, el único país que tiene una bandera con un escudo y una Biblia en el centro con un mensaje es República Dominicana. Entonces, cuidémoslo. Vamos a cuidarnos nosotros también físicamente. Vamos ahora a pasar a darle algunos tips de cómo cuidar la salud. Exactamente. Cómo nosotros podemos prevenir caer en enfermedades que son propicias por nosotros mismos. Sí, a propósito de eso que tú estás comentando, un tema que también hay que reflexionar es la autoestima de la mujer. Si está muy baja, entonces la mujer se deja manipular y no se da cuenta. No se cuida. Claro, mira, el cuerpo es el instrumento de nosotros poder hacer bien lo que tenemos que hacer. Así es. Un instrumento para, pero cuando el cuerpo se utiliza sencillamente como objeto, como objeto de placer, objeto de contemplación, entonces, no está cumpliendo la misión. ¿Y qué pasa aquí, por ejemplo, y en otros muchos países, pero lo digo aquí, porque es una epidemia de las operaciones de mujeres para transformarse la figura? Sí. Entonces, es una invitación a que se reflexione sobre cómo está mi autoestima. Me acepto yo como soy. Es el trabajar la aceptación. Exactamente. Entonces, tu cuerpo no es para la contemplación de nadie. Es porque tiene una misión que hacer el cuerpo. Con el cuerpo nosotros trabajamos, con el cuerpo nosotros ayudamos. El cuerpo nos sirve hasta para el arte también, el baile. Para todo, para todo. Danza. Danza y todo, gimnasia, pero siempre para algo, pero no para la complacencia, no para que la otra persona se aproveche del cuerpo. Entonces, educar para la libertad a las niñas para que sean ellas mismas con una autoestima adecuada, eso es un objetivo tanto de la familia, digamos, como de la escuela. Así es. Mira, Fiore, vamos a seguir hablando de la autoestima porque no quiero que tampoco que la mujer entienda que los problemas son los que la van a agobiar a ella. Hay forma, los problemas van a estar. Lo que tenemos que buscar la forma de cómo resolver los problemas porque los problemas van a estar ahí en ese convicto que vamos a tener en la vida y pero tenemos también solución a eso. Y ustedes, aquí tengo dos mujeres que son dos expertas en cómo resolver el problema, de verdad que sí. Y es cierto, y es con mucha alegría que se lo digo porque de verdad que hay que seguir viviendo con amor, con alegría. Vamos a hacer una pausa, perdón mi amor, vamos a hacer una pausa, cuando regresemos, entonces tú vas a iniciar para continuar el tema de los tips. Muy bien. Volvemos en breve. y aquí estamos nosotros de nuevo con este tema maravilloso. Son dos temas, felicitando a la mujer dominicana, la mujer del mundo. Hay una pregunta en el aire que ahora sí vamos a poner los teléfonos en pantalla para que usted llame y me diga quién es esa gran mujer, esa mujer valiosa, que es nuestra madre. ¿Quién será la mujer? ¿Quién será? ¿Quién será? Ya te lo dijiste. Vamos a continuar con Josefina. Josefina, no, pero que me dieran el número. Ya te lo dijiste. Nos teníamos que quedarnos con la pregunta. claro. Ahí están los números 809-685-4100. Así que llame, comparta con nosotros su experiencia, hábleme de la salud, hábleme de la mujer, háblemos de la mujer y dígame qué usted siente si usted es mujer que llame ser mujer para saber nosotros también su experiencia. No, y también cómo cuidan su salud, cómo es la salud en su familia, porque también ese parte de nuestro tema de esta noche. La salud comienza por casa. La salud, nosotros tenemos que nosotras, las madres, preocuparnos porque nuestros hijos, nuestro esposo, estén en un ambiente familiar sano. ¿Y cuáles son esas cosas que debemos hacer? No solamente es responsabilidad de la mujer, es de todos los miembros de la familia. sin embargo, siempre recae sobre la mujer como la mayor carga de la salud. Cuando un hijo se está enferma, ¿quién es el que amanece con el niño? La mujer, la madre. Cuando sí es el esposo, la madre, porque señora, no hay una cosa más ñoña que un hombre que se enferme. Es increíble los ñoños que se ponen. Bueno, poca capacidad de sufrimiento. El Señor nos creó a nosotros con una capacidad inmensa de hacer tantas cosas al mismo tiempo. Que fíjense, tenemos una llamadita por ahí. Buenas noches, bendiciones. ¿Quién nos habla y de dónde? Buenas noches, Cecilia. Cecilia, un aplauso. ¡Hola, Cecilia! Un saludo a la comunidad, mía, que quiero mucho. ¿Cómo están? Estamos bien, gracias a Dios. Felicidades para ti en el día de mañana. Y a verdad también a la duroca que está con ustedes, Josefina y a Miguel. Gracias, Cecilia. Cecilia es médico, señores, y también tiene en su entorno familiar dos enfermos. Cecilia, cuéntame un poquito de esa situación. Ay, ese tema fue dirigido directamente a mí. Ay, bendito sea Dios. Y mi mamá con sus problemas. Bueno, decirte que tratarlo con... Primeramente yo se lo presento al Señor. Amén. Todos los días. Señor, aquí tengo a mi esposa y a mi madre. Dame paciencia, dame humildad, dame mucho amor para poderlo asistir. Me estaré asistiendo con Dios adelante, la llevamos al neurólogo, tengo que buscar una persona que me dé porque va a tener con el síndrome que cuida a los pacientes que uno... Y a la doctora, si siguen con ellos con su sola, se va a poner igual que ellos. Pero, con Dios adelante, todo va a salir bien. Bueno, esa fue María, la mujer más... ¡Ah, la mujer! María fue la que dijo el sí. La más valiente. Con esa, con esa valentía. Oye, dijo que sí. Entonces, nosotros seguimos por ahí mismo. Pues, la mujer es lo más... Un ser muy importante. Dios nos dio toda la bondad. Dios nos dio como ese valor para uno poder luchar y seguir. Amamos de todo. Gracias. Buenas esposas, buenas hijas, buenas madres, que Dios nos bendiga a todas. Amén. Amén, amén. Déjenme decirle, gracias a Cecilia por esa llamada. Cecilia es una de las mujeres que en su comunidad trabaja muchísimo. Ella hizo el movimiento de retiro dinámica de pareja y es un soporte en la zona norte de Huarica, Para cuando nosotros hacemos retiro. Ella se trabaja, colabora, o sea, que eso es una mujer también que hay que reconocer. Y no solamente ese trabajo que ella hace comunitario, es el trabajo, es como es ella, que Cecilia es amor por todas partes. O sea, tú conversas un ratito con Cecilia, te juntas con ella y tú sientes esa paz. Ella te transmite esa paz. Una verdadera cristiana. Lo dice, dice que atiende a su marido con Alzheimer y a su mamá, o sea, que ella recibe doble, claro. Y lo hace con amor. O miren, Cecilia, dime quién es la madre, la mujer, que es mi sonora. Usted puede llamar también y decir también el mismo nombre porque eso le da vida a usted con mujer. 809-685-4100. Ahí están en pantalla los teléfonos para que llame también y participe y nos dé su experiencia sobre la mujer, sobre el tema de la salud que estamos hablando que es muy importante. Así es. Porque queremos ver, señores, cómo está el estado. Hay un ministerio de salud en el país, ¿no verdad? Sí, claro. Que yo creo que se preocupa y trabaja porque los hospitales de este país sean dignos de que vaya un paciente o vaya una persona. Sean bien atendidos. Tenemos otra llamadita. Buenas noches. Bendiciones. ¿Quién nos habla y de dónde? De Santo Domingo Oeste. Santo Domingo Oeste. Un aplauso. Mejor es a la gracia de Dios y tener sed cuando tú tienes tu problema espiritual. Dios te ayuda bastante. Yo estuve con mi esposo enfermo y Dios me dio mucha sabiduría para tener paciencia, para tener amor para Él. y para mí fue algo muy bello. Yo decir que si vuelves de nacer de nuevo otra vez vuelvo y me caso de nuevo. ¡Guau! ¡Gloria a Dios! Dios te bendiga, de verdad. Dios te bendiga. Gracias por llamar. ¡Guau! ¡Cuántas palabras lindas! De verdad que sí. Así mismo es. Esa es la entrega que debemos tener con nuestros seres queridos. Eso que acaba de decir Cecilia y que acaba de decir la señora que nos llamó. Es tratar a tu enfermo con amor. Es tratarlo con dedicación. es reconocer que es tu familiar, que es tu ser querido. Que Jesús está en el enfermo. Así es. Ahí sufriendo con Él. Entonces ayudar a un enfermo es estar cerca de Jesús. Por lo tanto se entiende la paz que reciben las personas que atienden a los enfermos. Y contribuir a su purificación. Exacto. Porque de eso se trata. Hablando también de lo que es la parte de la salud a nivel gubernamental, queremos también decirle que la campaña de salud que debe llevar un ministerio en un país para un pueblo, para la persona en todo a nivel general debe ser constante. No debe ser solamente cuando se aproxima un virus. Que hay una campaña en televisión, que hay una campaña en el periódico, que hay... Cuando está el dengue. Ya no agarra el problema. Entonces es más difícil para ustedes que están llevando en su mano ese ministerio y va a ser más costoso. Yo creo que esto mensual le va a haber una campaña de limpieza, lávese la mano, cuídese, protéjase de los virus, lave los alimentos. Pero también vamos a los hospitales. Esos baños de los hospitales, arreglenlo, porque hay agua. Eso da pena ir a un baño de un hospital de este país, porque no se puede decir que ahí tú sales enfermo. Tú vas, por ejemplo, con una enfermedad y tú sales peor. Y la verdad se lo digo con toda sinceridad. Tenemos que ponernos asuntos al caso, porque eso es parte de la salud y así no hay salud. Con esa curiosidad y esa suciencia es difícil que un país pueda echar para adelante. Más supervisión y acción. Así mismo es. Y que utilicemos correctamente los recursos, porque los recursos están ahí, están asignados. Entonces hay que ver que supervisarlo, como tú dices, Fior, de que sea un uso correcto. Claro. Tenemos otra llamada. Buenas noches, bendiciones. ¿Quién nos habla y de dónde? Le habla Dori Gautier. Dori. Canto Domingo Este. Un aplauso para Dori. Canto Domingo Este está ganando. Adelante. Oye, yo luché con mi esposo tres años con hemodiacis y fue con un amor. Le encontré a la pintora, le encontré a todo, todo para que él no fuera a quitarse la vida porque estaba muy triste, muy triste. Yo ahí batallando con mi esposo, me iba a Morgan, donde la directora, a buscar su medicamento, todas sus cosas, y yo con ese amor venía a las tres de la tarde en ayunas a llevar a mi esposo a la fuerza aérea para que me le dieran viaje. En el nombre de Jesús, la salud de aquí es buena porque yo conseguí muchos medicamentos, mucha gente buena que me atendieron muchos médicos. Qué bueno. Qué bueno. También se reconoce. Claro, claro. Porque hay muchas personas también que hay que reconocerlo. Gracias a ti por la llamada y felicitarte también porque eres una mujer valiente, igual que María. Valiente y valiosa. Y valiosa. Valiente y valiosa porque cuidar tres años a su esposo. Ella ha dicho un dato muy importante que es la depresión en la que caen muchos enfermos cuando le dicen un diagnóstico. Entonces necesitan la compañía desinteresada, incondicional de ese familiar, en este caso ella como lo decía muy bien, que está ahí y comprenderlo porque a veces una depresión te puede llevar a un suicidio y a querer suicidarte. Mira que ya lo decía que tenía que esconderle la pistola a su esposo para que no se quitara la vida. La oración constante por él y con él, siempre que lo admita. Por eso, Fior, tú decías ahorita de la virtud que tiene la mujer, señores, la mujer tiene una fortaleza que no la tiene el hombre. Así es. La mujer pare, la mujer tiene una matriz que da vida. Entonces eso hay que reconocerlo y hay que valorarlo. Por eso te recomendamos hombre, esposo, hijo, cuiden a su madre, cuiden a sus hermanas, cuiden a la mujer, a su abuela. No nos pongamos, por ejemplo, no nos alejemos a medida que va pasando el tiempo porque vamos creciendo económicamente porque tenemos esto. No, no vamos a seguir igual, humilde, porque todo es para compartirlo. Y sabes que también es importante como prevenir de las ideologías que están ahora tentando contra la libertad de la mujer que es al revés, pretenden que con esas ideologías la mujer sea libre y es todo lo contrario, es quitándole libertad. Cuando a una chica le dicen tu cuerpo es tuyo y tú puedes hacer lo que tú quieras con tu cuerpo, incluso abortar si quieres porque tu cuerpo es tuyo, no le están abriendo el camino de la libertad porque nosotros tenemos un cuerpo que nos pertenece pero para qué, es para hacer el bien para hacer el bien no para hacer el mal. Así mismo. Entonces, ayudar a las jovencitas que van creciendo, o sea, a distinguir el mal del bien, la esclavitud de la libertad es una tarea de la familia, de la misma sociedad también, de las escuelas para que no se confundan las cosas. Claro. Porque es muy bonito si tu cuerpo es tuyo, muy bien, mi cuerpo es mío pero para qué lo quiero. ¿Para qué me lo regaló el Señor? ¿Para qué? Para que lo cuidemos y para eso hoy el tema, miren Señor, el tema era la prevención también de la salud, cómo prevenir enfermedades, cómo debemos comportarnos cuando tenemos un enfermo, ya lo hemos hablado, pero también existen las enfermedades congénitas, que esas enfermedades cuando tenemos conocimientos de ellas podemos cuidarnos si yo sé que mi madre, Dios la libre, tuvo cáncer, yo sé que soy propensa a cáncer, tengo que cuidarme, tengo que hacerme mi mamografía, tengo que tener una alimentación sana, tengo que buscar ayuda médica y tengo que darme un seguimiento para yo no pasar por lo mismo, lo mismo con la diabetes, lo mismo con los triglicéridos, con el colesterol, son enfermedades que uno puede con el cuidado adecuado, con el ejercicio adecuado prevenirlas, vamos a cuidarnos, vamos a llevar paz a nuestra familia porque cuando hay un enfermo en la familia todo se desestabiliza, se desestabiliza la parte económica, la parte emocional, la parte espiritual, todo se afecta, entonces vamos a cuidarnos, vamos a comer sano, vamos a hacer ejercicio y vamos al mejor alimento que es la parte espiritual. La palabra de Dios. La palabra de Dios. Vamos en esta última parte ya del programa de esta noche a darle algunas recomendaciones aparte de lo que ustedes nos han dicho también y también para que continuemos nosotros previniendo estas enfermedades por descuido de nosotros o quizá por no poner de nuestra parte. Así es. Ejercicio, dijiste. Ejercicio, alimentación sana. Alimentación sana. ¿Qué otro elemento sería funcional, Fior, para tener una buena salud en la familia? Pues la comunicación. Eso es importantísimo. Porque existen lo que son las enfermedades psicosomáticas que tienen una base psicológica. Por ejemplo, cuando una persona no comunica nada y todo su estrés, todo su malestar emocional se lo guarda, pueden formarse. Claro, pueden empezar dolores de cabeza, la soledad, pueden empezar taquicardia, pueden empezar, enfermedades reales, incluso diabetes, se pueden empezar a desarrollar. Entonces, cuando tú dialogas con tus familiares, temas que aunque sean difíciles, siempre se pueden abordar. Claro, y eso es un punto importante, porque ahí afecta la parte económica también. Cuando tú tienes un enfermo en tu casa, la parte económica se afecta. Entonces, son cosas que hay que hablar y que vamos a seguir tratando, creo que en una próxima ocasión, porque ya se nos fue el tiempo. Felicidades a todas las mujeres, felicidades a todos ustedes que están en sintonía, a los hombres que cuidan a las mujeres y mañana les den muchas cosas buenas, así que les vamos a dar sorpresa. Yo espero mis regalitos. Por ejemplo, chocolates. claro. Bueno, señores, gracias por este día de hoy, bendiciones para todos ustedes. El próximo jueves estaremos a la misma hora en el mismo canal en su programa Familia Fuente de Vida. Bendiciones. 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 Bendiciones.